¿Cómo están? Espero que muy bien. El siguiente código sagrado que vamos a ver es para bajar de peso, así es que yo sé que este les va a gustar mucho. Y pues bueno, el código sagrado para bajar de peso es el 3122778. Acuérdense que nos vamos a ayudar en las cuentas o malas para que precisamente sepamos cuándo ya lo dijimos por 45 veces. Empezamos desde esta puntita blanca, por si no me habían visto en otros videos, y empezamos con esta. 3122778, 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 3122 778 3122 778 3122 778 3122 778 3122 778 3122 778 3122 778 No sé en qué estaba pensando que dije 35, pero bueno, con esto acabamos la serie numérica de hoy, 45 veces, repetición. Recuerden que esto se repite durante 21 días seguidos, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado el video de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Gracias por ver el video.